Y se ha armado todo un lío, que a mi juicio es una tontería, una pérdida de tiempo, pero hay gente que le gusta agrandar las cosas. A ver, Hugo Páez, pláticanos. Bueno, empezando por el presidente Eduardo, que hoy nadie le preguntó del tema, y él mismo provocó y dijo, me van a preguntar de esto, estamos hablando de la vacuna esta de aire, y él dice la vacuna de aire y la vacuna falsa, ¿no? Entonces, pues, se quedaron todos callados y el presidente empezó. Es que los medios de comunicación siguen con este tema. Entonces, vaya, si su reclamo era de que los medios de comunicación le dieron mucho espacio, pues obviamente... Pero se lo dieron primero las benditas redes sociales. Sí, 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 sí. Ayer te conto en las redes sociales. Sí, sí, fueron las primeras las redes sociales, obviamente. Ahora, aquí yo creo que lo grave del caso, Eduardo, es que el presidente se enreda él mismo en este tema. Como tú dices, es un tema que debería haber muerto ahí, se debería haber investigado por una autoridad investigadora oficial, no nada más cesar a la vacunadora voluntaria, y se acabó. Pero el presidente hoy en la conferencia del Palacio Nacional promete que mañana va a invitar a Olga Sánchez Cordero a comparar el caso del montaje de la secuestradora Florence Cacés y Israel Vallarta con el montaje que pudo haberse hecho con la vacuna. A ver, número uno, la idea del montaje, él la trajo ayer, él dijo, puede ser un montaje, yo, 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 si hubiera sido el presidente, que no lo soy, hubiera dicho, se van a investigar estas cosas, si hay culpables se podrá hasta las últimas consecuencias. Siguiente tema, es más, podría haber dicho, son cuatro casos de más de nueve millones de vacunas, es el punto cero, 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 uno por ciento de incidencia, no le demos más importancia, lo vamos a investigar, siguiente pregunta, pero no pudo, no pudo. No, no pudo, y hoy, y hoy, hoy lo hablan específico, y no nomás eso, Eduardo, porque él dice, porque nosotros tenemos comprobado que aquí se hacen montajes, entonces, mañana va a venir Olga Sánchez Cordero a explicarnos el montaje de Florence Cacés, Olga Sánchez Cordero en su tiempo fue la ministra ponente del caso de Florence Cacés y Vallarta, y va a decirnos cómo, cómo se hizo el montaje para probar que esto puede ser un montaje, o sea, está escalando, yo no le veo relación, porque es una conjetura. Sí, pero hay un propósito, hay un propósito, es de desprestigiar a Carlos Loret de Mola, que a mucha gente ya se olvidó, que Loret de Mola se coludió con Genaro García Luna para este montaje, ah, claro, se trata de desprestigiar a Loret. El propósito, el propósito, Eduardo, que yo le veo de trasfondo, es desacreditar todo lo que los medios de comunicación puntualmente critiquen, y no nomás eso, que él sienta que le impacta mucho. Eso no lo puede lograr, mira, hay que aceptarlo, de por sí los medios de comunicación, la mayoría, yo no me quiero incluir ni a fórmula, pero muchos medios ya están desprestigiados, por favor, no nos hagamos tontos. Álvaro. Mira, yo, no sé, yo creo que sí es un tema, yo creo que sí es un tema importante, creo que sí es un tema grave, especialmente, porque a los ojos de la población, Eduardo, a los ojos de los que están siendo vacunados, que están yendo, les generan una fuerte incertidumbre al llegar ahí. A ver, se explica, de nueve mitones de dosis, cuatro dosis están en sospecha, cuatro, vamos a investigar qué pasó, ya está ahí, pero el problema es que algunos, yo ayer tuve una fuerte discusión con Kenia López-Rabadán, porque Kenia casi quería convencernos de que esto es masivo, y cuidado, estamos hablando de algo muy serio, no podemos proponer que esto esté ocurriendo normalmente, porque no se puede dar lujo a este país, a pesar de que no bajes tu dedo, mi querido Álvaro. No se puede dar lujo a este país, espérate, de que haya duda de que están poniendo la vacuna. Yo no dije que hubiera duda de que pusieran la vacuna, pero en ningún momento dije eso, lo que sí dije, es que sí genera una sensación de incertidumbre en la población, y si hay que atenderlo, le gusta o no, yo no estoy diciendo que esté pasando en todos los casos, pero si tú piensas un viejito que está llegando en Oaxaca, un viejito que está llegando en Veracruz, la familia está totalmente alerta, tiene que estar grabando. Pero por eso el presidente no debería haber magnificado el asunto. Yo creo que el presidente tenía que atenderlo, también minimizarlo hubiera sido un error. Es que es un asunto que hay, pero no nos vamos a estar de acuerdo, cuatro casos, cuatro casos de nueve millones, es más fácil que me encuentre un ratón en una botella de un refresco a que me pongan una vacuna que no es fácil. Lo que sí creo que es un error es ahora decir que es un montaje, ni una ni otra, Eduardo, ni minimizarlo era una buena acción, ni ahora decir que está inventado. Yo creo que habría que decir, ¿sabes qué? Vamos a poner protocolos más estrictos. Por favor, población, ayúdeme y graben todo. Sean aliados a que no haya errores. Esa era la solución. Ay, Héctor, yo te quiero decir que hay protocolos, Álvaro. Protocolos que han fijado los laboratorios, protocolos que han fijado el ejército, o sea, la Guardia Nacional. Es algo que está haciendo, que puede haber desorden en un momento dado, llega mucha gente, pero yo creo que se está haciendo bien. Yo no, porque yo conozco muchas personas, Eduardo, que los vacunaron, no los dejaron ver qué vacuna era y que cuando les entregaron el certificado no dice qué vacuna. A ver. Eso es, profesor. A ver, Álvaro, yo no pedí ver la botellita de la vacuna porque yo no sé ni distinguir una botellita de otra. Esa es tu decisión, pero hay gente que sí quiere ver qué vacuna le ponen, Eduardo. ¿Por qué no? Te enseñan la jeringa, Álvaro. Es tu decisión verla. Mira, Eduardo, en cualquier laboratorio te dicen jeringa nueva, este es el medicamento. Esos son protocolos. Perdóname, es difícil de que me convenzas, de que no seamos transparentes con la población. Yo creo que es lo mínimo que merecemos los mexicanos. Esto va más allá del presidente. Tenemos que poner a la población al frente. Si a la población siente incertidumbre, pues hay que dársela. Cuando tú llegas a un laboratorio, entras muy cómodamente tú solito a un cubículo y no hay una cola de no sé cuántas personas esperando atrás de ti a que te pongan una vacuna. Son dos protocolos totalmente diferentes. La prisa no exime la responsabilidad. No puedes comparar una con la otra. La prisa no exime la responsabilidad. Perdóname, no me vas a comentar. Es tan fácil. Tú no confías y yo sí confío. Punto. Perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Ramsés. Bueno, yo creo que sí, para, como dice Álvaro, para quitar un poco la incertidumbre que se ha creado. Yo creo que, a ver, cuando tú te dan un frasquito y estás poniendo una vacuna, pones tu número de inyecciones y llevas una estadística. Entonces, el número de vacunas debe ser el número mismo de mililitros que estaba dentro del recipiente. Yo creo que lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud es decir, a ver, por cada frasquito se están poniendo diez ampolletas o diez inyecciones. Yo creo que sí deben llevar una estadística de haber una merma pequeña. Eso es lo que debían haber hecho y no hacer toda esta faramalla en el sentido de demostrar que si fue un video, que si fue un montaje, no. Si llevas una estadística... Toda esta información existe, Ramsés, pero nadie la busca. Todos los laboratorios han informado cuántas dosis salen de cada ampolleta, avial o frasco que quieras decir. Yo no lo traigo a la memoria porque a mí no me interesa saberlo. La verdad. Liliana. Eduardo, también creo que tenemos como antecedente esta noticia que salió en los medios que se dio un decomiso de vacunas falsas. O sea, no podemos negar que en este país existe, como diría Santiago Krill, el sospechosismo, ¿no? Oye, que no existe Santiago Krill las concesiones que dio de casinos y de... Pero no se trata de eso, Eduardo. No me cita. No te estamos poniendo un ejemplo. Es que no puedes citar a alguien que no tiene creabilidad. Pero solo estoy hablando de un término, que hay sospecha en la población mexicana y está fundamentada, lo siento. O sea, y si hay gente que tiene dudas y hay gente que necesita certeza de que lo que le están poniendo es lo que le deben de estar poniendo, yo creo que se debe de esclarecer. Y todos los mexicanos tenemos que contar con esa información para tener esa confianza. Eso es todo. No le puede estar enseñando la ampolleta a nueve millones de personas, como Álvaro lo exige. Para concluir, yo estoy de acuerdo con Álvaro. Hoy en Aguascalientes, a través de esta información, hasta las 12 del día empezó a llegar la gente a vacunarse porque todo el mundo tenía miedo. Porque ya se sembró el pánico. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx